Vale, vamos a intentar el modo legend Let's try this Let's try this It's legend mode Obviously it's going to be Pretty complicated Obviamente va a ser esto Dificilísimo Es el nivel extremo Pero tengo una Pequeña idea De cómo podría salir Creo que encontré Alguna tip Where we could survive Longer I mean We will die Sooner or later But I'm talking about Surviving more than expected Okay I'm talking about that And maybe much more than expected Let's see Lo que vamos a intentar Es sobrevivir Mucho más de lo esperado Pero Eso no significa Significa lo que significa Es decir Tiene que hacer aquí un Un momento Cancelar Vale Tengo algún Programa Trabajando en segundo plano Tengo el software Working Now It's finishing Better Because We are Recording So Better For the frames I didn't Even Remember That That I was My PC Was Working In that Okay So The idea Is to clean Here Do it And Do it Number Four And Number Five Wait a second There There There's two barrels and two boxes Should Should We This one Look at that It's too close Maybe It's kind of Here Okay Do it or don't do it But Don't doubt Doubt Here Is dead Look at that There's a lot of them Should Should I take that No It's too many risks For Just One of that No Now we need First of all A tree First A tree Primero Necesitamos Madera Vale Y Podemos hacerla ahora Si Hazla Eh eh Tranquila Venga vente Dame esto Ponlo aquí Fuera Dame Flechas No tenemos mucho espacio Quince Quince Veinte So Pequísimo We need Much more Oh Shit No 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 ¿Qué? ¿No tomé esto? Bien Vale, cogemos esto que lo había dejado I don't know if this is better with or without the light I don't know Depends what are you doing and where are you doing it We need a lot of this A lot of leaves But a lot Look Good Watch out Okay, more No, no, no This Enough Enough Yeah, it's a lot Maybe Yeah, it's a shit, I know But Look Too Good Ah 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 Wow Ah Ah Oh Ah 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 ¡Suscríbete! ¿Está moviendo? Ah, pensé que era una boda. No, no boda. Ok, ahora es la cosa. Aquí está. Tenemos que ir... Creo que alrededor de aquí. Segundo. Sorry, I did the opposite. Lo siento, ahí es al revés. I didn't pause the game for this cough. I did the opposite. Sorry. My bad. So, I will pause the game because I'm coughing all the time. Not all the time, but every now and then I'm coughing. Of course, it's disgusting for whoever who is watching this video and listening to me, right? Sorry. In advance. I will try to pause each and every time. But the first time... I failed. Ok, good. Ok. Before that... Yeah, here. Where is it? Where is it? Over there. Ok, let's go. And here is the thing. If we are not lucky, if we meet a bear... We need to pay attention. I have a doubt because we are going to meet maybe. Black stones and that. We need these black stones, but I don't want to spend... Look, one here. Too much time here because the bears, because we are hairy. We need to reach the point we want. And it's... Oh, look at that. It's a lot of time each and every black stone to take it, I mean. Obviously. Nos lleva mucho tiempo coger cada piedra negra de esta. Y es tiempo que estamos arriesgándonos a morir de una madera clara. En modo Legend. Aparece un oso. Hasta luego aparece un lobo. Hasta luego sí podemos correr. Con un lobo podemos tener una oportunidad. Mira otra piedra negra. ¿Cuánto coger tenemos ya? ¿Cuánto coger tenemos ya? ¿Eh? 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 ¿Nada? ¿No tenemos anillos? ¿Nada? Ah, sí. Dos. Dos. Ah... Cuatro. Vale. Es poco. Es poco. Es poco. Todo lo que sea menos de doce. De trece. Incluso menos de trece. No me vale. Para hoy. Arran unhalario de los hielitos. Agustamos de la cinta. Cerro de los hielitos. Papá puede usar dinerna. Cuatro tres. Cuatro cuatro hielitos. Dos cuatro. Tres. Quatro, digamos. Nosotros son da. Un nuevo deck Ah, es muy tarde Quiero correr pero quiero mantener la Stamina en la cima Quiero avanzar rápido pero al mismo tiempo quiero conservar la Stamina la resistencia que es la barra amarilla abajo a la izquierda Venga, querida Y no correr tan rápido como para no ver a cierta distancia si hay un oso o un lobo viniendo o un zombie viniendo y poder tener un margen de maniobra sacar el arco, dispararle de lejos, correr etcétera De momento va impecable A ver cuánto nos dura la suerte Vale, ahora tenemos que bajar la montaña lo cual es buena noticia porque cuanto más arriba en principio mayor probabilidad de encontrarte con un oso y tal y como estamos un oso de uno o dos golpes los mata eh pero con seguridad y luego seguir y luego seguir acumulando de esto Necesitamos necesitamos sí o sí parras, hojas y ramas ¿A cuál más importante de las tres ahora mismo? Mira, y otra piedra negra pues la voy a coger también Primero miramos Vale, ahí hay carretera No se ve nada en el momento eso es un águila o algo de eso eso necesita dos flechas o tres Y aquello es un cuervo me duro tiro Buen tiro ahí Lucy Sí señora No Cuidado precaución querida Porque el cuervo este yo no sé si podemos cogerlo Bien 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 No hay nada aquí No zombies No wolves No bears ¿Qué está pasando? Now this is too risky there is one there. So I can take this one right. Like that just incase. ¡Gracias! This is really risky I want this one Really risky Run, run Faster, faster Faster, move Forget that Yes, we got it No Ok, 13 of Cooper 13 5 9 4 to go Good And this car's here too Oh man Ah Pigeon, shit No one is coming So it's important It's important this Yeah In case of a wolf To try to get even a zombie Not all the cars Not all the cars Not with all the cars You can do this To climb up So You better Try to Find one Near And just in case It will save your life Possibly Ok, watch out here We don't know One thing I'm going to save Often Ok One thing I don't want to lie about it About it Is legend Then I think You will understand That I will save often We have been lucky for the moment I was trying this legend mode Before Find a place to Try it For good For good The good one I think I think It's this one But I never was so lucky before So many cars And so many barrels And so many boxes Without Zombies Nope It's the first time Oh What are you doing there? More cars And more barrels Are you kidding? Give it to me Watch out This is really unusual A big rod Without 7 8 10 12 Zombies around I'm starting to think Maybe it's a book No No It's not a book Can I? Yeah Yeah The red one Is Is A car We can Claim I think But wait a second We are taking the opposite Way to the Yeah It's the opposite The opposite way to the jail Man Should I take that? Shoot 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 Have a look First They are over there Shake it This barrel This barrel This box This van And that's all Look at that Lucky me I will risk anymore I will risk anymore For the moment No It's We have been too lucky Look at that That is dead Dead It's too risky Just for And look A runner Close to that car That is a runner The girl The skinny girl No thank you Esa chica flaca Esa piba La flaquita Es un demonio Corre Corre mucho más que nosotros No se cansa Mete hostias A toda velocidad Y si nos ve Estamos muertos Estamos muertos Tendríamos que estar Increiblemente hábiles Fintando Pero increíblemente hábiles Y tirarle Veinte flechas Aproximadamente Y no tenemos Esa capacidad Amigos No tenemos Ninguna habilidad Desbloqueada Somos lentísimos Disparando Lentísimos Haciendo todo Que hora es la una Vamos a ir de vuelta De vuelta Como si hubiéramos llegado Vamos a ver Vamos a ver Si yo lo que podamos quitar Hostia mira Esto es una fortuna Tío Esto es una fortuna 49 Y 14 Esto es una fortuna Tío Osea que nos estamos quedando Sin espacio Vamos a irnos a la cárcel directo Si podemos Ahora es el río Yo pensaba que estaba Yendo hacia la cárcel Que cagada Claro Me he venido para acá Porque he visto los coches Mal Colega Mal Y ahora hay que pasar por ahí Estos patos de mierda Un pato es perfecto Porque se estaquea Con lo que ya tenemos Ya tenemos un pato Y el otro que era Un No sé Pero ese cuervo es mío Lo otro era una paloma Lo otro era una paloma ¿No? Vale Vale, ahora hay que ir con cuidado Vale, voy a grabar, I'm going to save, sorry, vale, ya ha guardado, ups, esto es muy arriesgado tío. Ops, take it over here. Bad vision, tengo una visión de mierda aquí porque estoy más abajo que en la carretera. Vale, hemos esquivado a ese grupo. Bueno, vamos a evitar este grupo de zombies, no hay muchos de ellos, pero... What about here? No hay nadie? Good man, joder cojonudo. Estamos hinchándonos a coger cosas de la carretera en este nivel que es dificilísimo conseguir esto. Porque claro, en la carretera pillas diversidad de materiales muy rápido. Diversidad de materiales, ve todo lo que necesitan porque al final todo es importante. Y es importante aquello que te falta. Ojo con lo que acabo de decir. En diferentes momentos del juego, lo importante es aquello que te falta, no es esto o aquello por sí mismo. Si hay cositas, que obviamente, el cobre al comienzo del juego es muy importante porque sin cobre no se estrampa. Pero te puedes ver corto de plástico y ser un problemón. Te puedes ver corto de goma y ser un problemón. Ya no te cuento si no tienes parras o no tienes ramas o no tienes piedras. Mira, ahí hay personal, cuidado. Y hay una casa, voy a ir por arriba, tío. No. Pero... ¿Podemos tomar... Esta caja aquí? No, es demasiado risco. No necesitamos eso. No, no. Y aquí está la cosa, no está tan cerca del zombie, no está tan cerca de la calle, porque los bears y los wolves... ¿Viste? ¡Bien! Come on Alex Come on Lucy, what are you doing? Okay, whatever, there's that, we need to go down again. I'm keeping an eye on the mountain. Because the wolves and the bears, I think this point where we are is the danger more than the zombies right now. Okay. No, it's not working. Let's have a look to the road again, if we can. Oops, I have no, no tengo una buena visión aquí. Cuidado, watch out. Good man. Oops, wolf and zombies. Okay, this one, but I need a new one here. Which one? I need a new one. This one? Yeah. Is coming the wolf? I need a new wolf. I need a new wolf. Pretty good. Don't tell me that we can clean all this road. All over there, don't tell me that because could be unbelievable. The thing is the material back is going to be full pretty soon, maybe. And we need all, so no, I'm not going to take, let me see the Cooper is more. Look at this man, 20, are you crazy? We need it, it's 13 and we have 20 at 4, really? I should save again, I should maybe, look, put away this, and gunpowder, not now, tell me plastic 9, good, 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 good. Really good, really good, really good, yeah, I think now the point is the road, not the black stones. What a shot there, Lucy. Oh, 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 run, no, eh, run here. Oh, 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 oh Come on Die faster Piece of shit Oof Qué suerte que ha venido el gilipollas este y no uno más duro It's lucky me, only this piece of shit is really slow Ah, yeah, this one here And a duck there, I think so A moe Ok, really good A moe 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 Blackstones, ok Blackstones Over here I need to remember that Ok, now Here's the prison Aquí is the prison Here at the prison Here is our prison Could you Ya, whatever, over here Ok, more black stones here It's full of trees and vines This place, good man We're going to need it More black stones Ok, first of all, we need wood But I'm going for a cigarette, ok Voy a cortar madera Y empezamos con la idea que tengo Ya estamos aquí Nos ha ido Más que bien, eh Exageradamente bien nos ha ido Y nos vamos a quedar sin espacio Me cago en mi vida No tengo espacio Eso es demasiado Eso es demasiado Eh... La pera no la necesito Demasiadas flechas Estas flechas aquí no Lo demás sí Lo demás sí, 35 Tal, no sé qué Bien, todo muy bien No necesito esto Y sí necesito Mira la cantidad de pájaros que tenemos Qué bien Y sí necesito Lo que... Porque si me pongo a cortar árboles ahora Sin limpiar el inventario Me va a tocar los cojones Vale Voy a fumar y ya vengo, ¿vale? Voy a fumar y ya vengo, ¿vale? Voy a fumar y volveré en un segundo Nos vemos ahora ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.